¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en vivo y en directo. Por cierto, esperamos que hayan tenido una muy linda Navidad. Y nosotros estamos aquí, equipo completo, porque además le damos la bienvenida a Juan Andrés Salfatti, que llegó de sus vacaciones. Bienvenido. No, feliz de estar ustedes de nuevo, lo echaba de menos, igual a toda la gente en la casita. Muchas gracias, querido. Nosotros también. Y, por supuesto, estamos con un invitado especial. Ya lo conocen. Es de la casa, está Alejandro Ayun, porque va a ser nuestro guía de este capítulo, nuestro protagonista, porque como ya sabrán, las fiestas de fin de año están a la orden del día. Y el año nuevo, nosotros somos bien tradicionales, los chilenos en general, pero también muy buenos para hacer ciertos rituales, ciertos ritos. Yo te quiero preguntar de entrada, aquí tenemos, les explico a la gente, velas de todos los colores. Vamos a ver su significado, vamos a ver si usted también tendrá alguna en la casa que le pueda servir para ahora, durante el año también. Pero, lo que yo te quería decir. Te quiero preguntar, querido Alejandro, comprar las uvas, pasearse con la maleta, calzones amarillos, lentejas, todas esas cosas que son las más populares y las clásicas. ¿Sirven o no sirven? La verdad es que todo sirve, en la medida en que la conexión que exista con lo que se hace, esté en una convicción muy fuerte. Es más que todo el rito, es más que todo el acto, es como el ceremonial. Perfecto. Es, claro, es creer, pero al mismo tiempo estar convencido de que es lo que va a generar. Depositar la persona en el acto. Exactamente. Entonces, toda la energía que uno deposita en lo que hace, genera, digamos, en definitiva, la disposición a que las cosas fluyan de esa manera. Yo a alguien le puedo decir que esta agua puede ser muy sanadora, y la puedo cargar de mucha energía y al tomársela le va a hacer efecto. Claro. Pero es porque existe esa conexión, existe esa convicción, existe esa cosa de fondo que a la larga hace un poco lo que significa la palabra religión, que es volver a unir. Exacto, religar. Religar. O sea, volver a atar lo que está desatado. Entonces, son actos más, como yo les digo, son actos medianamente religiosos. O sea, que nos atan o nos unen a algo. Ciertamente. Y que nos permiten conectarnos con aquello que nos dan un cierto camino, una cierta fortaleza. Ahora, ¿qué tan importantes son las velas? Ahí nosotros vamos a pasar a ver cada significado. ¿Te parece, vamos a la primera, el color rosado? Bueno, la vela de color rosado simboliza mucho lo que tiene que ver con el sentimiento puro, con el amor puro, con ese amor de amistad, con potenciar, digamos, todo lo que tiene que ver el afecto, la emoción, todo lo que tiene que ver con el tema de cómo nuestra energía esencial del amor que nos invita también a lo que yo siempre he dicho, que el amor siempre es la disposición a dejar que el otro sea en virtud de su propia naturaleza. No hay amor más grande que el dejar ser. Exacto. Dejemos ser. O sea, que no tiene que ver con que yo amo en razón de la posesión, en virtud. Del control. De manejar, de manipular. No, 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 no. Es dejar ser, dejar que el otro... Y entregarle al otro también. Nunca se olvide que lo que uno siente por el otro no es de uno. No, es lo que le corresponde al otro y que se lo tengo que entregar porque no me pertenece a mí. El sentimiento que yo tengo por alguien no es mío. No, es del otro. Es alguien que me hace sentir eso y por lo tanto se lo tengo que entregar porque es así, es una emanación. Y en ese sentido, Alejandro, ¿a quién le correspondería o para quién sería positivo prender una vela de color rosado? Yo siempre le pido que a todos los lugares en donde hemos sentido de que eso está un poco escaso, la capacidad de comunicarlo, la capacidad de contemplarlo, la capacidad de respetarnos, la capacidad de observarnos, de poder integrarnos, de todo eso. Entonces, por lo general, siempre digo en una casa, por ejemplo, sería importante colocar una vela de este color para que a todos este amor nos una, pero bajo esa forma. O sea, en el sentido de que lo que nos une es el amor y cada uno de nosotros representa, por ejemplo, en términos gráficos, una mesa. Y cada uno es la pata de una mesa y lo que une la mesa es precisamente el amor. Por lo tanto, no implica estar siempre juntos porque si uno junta las patas de una mesa, la mesa se cae. Claro. Tiene que saber respetar el espacio, el lugar y la posición de cada uno. El lugar que a cada uno le corresponde a la familia. Ahora, esta vela, en el caso del Año Nuevo, ¿se hace a medianoche? ¿Se hace con todos alrededor? ¿Tiene algún ritual? Igual como ahora que ya estaban prendidas al momento de empezar. O sea, ¿lo estamos haciendo ahora? Sí, o sea, ¿porque vas a prender la vela o tengo que hacer algo más con ella? Por lo general, yo siempre pido de que cuando la vela se prenda y antes de prenderla se hace lo que se llama conjurar. ¿Ya? ¿Qué implica conjurar? Yo tomo la vela, ¿cierto? Con mis manos y pienso para qué es, la intenciono. O sea, conjurar implica intencionar algo en virtud del deseo que tengo profundo de que algo sea posible. Le impongo un propósito. Exactamente. Y la vela lo que representa es aquí estoy, esta es mi necesidad, por si acaso. Nuevamente la fe es fundamental. Siempre una vela representa eso, el aquí estoy, esta es mi necesidad. ¿Por qué? Porque es como una estrella para el universo. O sea, desde cualquier parte me están mirando y en medio de la oscuridad que yo estoy, esta vela me va a representar. Le coloco un farol a un deseo. Exactamente. Entonces, de donde tenga que venir, de donde tenga que descender, de donde tenga que aparecer, de donde tenga que de alguna manera brotar esa energía que llegue a mí. Le indico el camino. Le indico el camino. Entonces, aquí estoy. En lo técnico, para que no quede ninguna duda, la gente en su casa, yo había escuchado que podía prenderla minutos antes de la medianoche, en la noche de Año Nuevo. ¿Eso también es válido? Muy válido porque obviamente la vela ya va a estar trabajada, ya va a estar haciendo su trabajo. Nunca se compliquen por si acaso cuando la vela empieza como a llorar, que se llama. Porque quiere decir que había algo que la vela está trabajando, no es que lo haga... ¿Está limpiando? Exactamente. A veces suele ser que botan mucha esperma, entonces quiere decir que había una traba, había una dificultad, y eso simboliza de que hay un trabajo que se está haciendo, ¿ya? Lo otro que yo he escuchado es que las llamas también hablan. También, claro. Ya, porque es muy distinto una llama alargada, una llama cortita, como la roja que tenemos allá, o una vela que la llama no crece nunca, como la verde, por ejemplo, el sentido hacia el cual van, porque de repente la llama se corre como hacia la izquierda, de repente más hacia la derecha, y también cuando tirita mucho, tiene un significado, cuando vibra, sí, entonces es importante fijarse en eso. Eso se llama velomancia, ¿ya? El estudio, digamos, de cómo las mancias son todas aquellas cosas secretas y ocultas que se van revelando de a poco, ¿ya? En ese caso, vuelvo a insistir, esa vela de color rosado simboliza precisamente el amor en general, ese amor, digamos, que es dulce, que es entrega, que es disposición, que es la capacidad de dejar que el otro en sí mismo, digamos, se desarrolle libremente. Exactamente. Ahora, perdón, una pregunta que, finalmente, una pregunta muy básica, ¿es mejor que me concentre en la vela que yo supongo que más necesito, o digo, si puedo comprarlas todas, compro todas, y las pongo todas de un viaje mejor? Acuérdense que representa cada una de estas velas, son siete en total, representan precisamente el simbolismo del número siete, que es la perfección. Perfecto. Y como Dios hizo también la creación en sus siete pasos, ¿ya? Entonces, también va representando como eso, ¿te das cuenta? Entonces, también tiene que ver con el simbolismo del año, de cómo cada día va a tener su afán, entonces, también es bueno, ojalá, aprender las siete que tienen ese simbolismo muy especial. Maravilloso. Nos vamos ahora a un color que popularmente es conocido como un color más apasionado, con más fuego, y ya la estás mirando inmediatamente. Ve, como mis labios de rubí, que hago un poquito alusión a Jaime Coloma, ve la de color roja. Bueno, el rojo representa la intensidad, representa la pasión, representa la animosidad, representa también el cómo perdemos el miedo al desarrollo de la sensualidad y de la sexualidad como parte también importante, porque obviamente es como que a veces le tenemos mucho miedo al acercamiento, a la palpitación, a sentir al otro, a lo corpóreo, a lo que implica lo que somos por naturaleza. De ahí como que se habla de la lencería de color rojo, que es mejor para encender... Y que tiene que ver con eso, que representa la sangre también por lo mismo, porque tiene que ver con toda esta forma, pero no solamente con el acto en sí, de lo que es lo sensual, de lo que es la sexualidad, sino que también con el cómo nos vamos a apasionar en el año por hacer todo aquello, lo cual al hacer, o al construir, o al proyectar, colocamos esa parte de la incondicionalidad, la negación, la entrega, la disposición, pero sabiendo poner límites también, porque también aquí se diferencia el color rojo, nos permite también conducir el no cometer excesos, porque de repente por ser demasiado incondicional, demasiado jugado, demasiado entregado, existe del otro lado un abuso en vez de un uso. Perfecto. Entonces esto nos permite conducir bien esa parte. Y sabes que no es casual que los colores, según su función, corresponden a los colores de los siete chakras. Entonces, ¿esto no es antojadizo? Entonces, ponte tú, claro, el rojo tiene que ver con el primer chakra, que es el chakra raíz, que tiene que ver con la sobrevivencia, con la vitalidad, con el saber ganarse la vida, con el trabajo. Ponte tú, gente, personas de repente que no tienen motivación, que no se quieren mover, que no quieren levantarse de la cama, tienen bloqueado el chakra raíz, y para ellos es espectacular prender velas rojas, obviamente intencionándolas para desbloquear este chakra raíz. ¿Dónde queda el chakra raíz, Carla? Para la gente que está en su casa. ¿Qué parte del cuerpo es esto? Claro, exactamente. Que sepa... Porque de pronto prender la vela y tener conciencia puede ser bonito. Cuando tú estás sentado, está en la base de tu cuerpo. Claro, es como en la ingle, así como... Sí, un poquito más abajo. Exacto. Hasta abajo del chakra sexual. En el no es ni más. Está detrás del chakra sexual. Y en ese sentido, Alejandro, ahora estamos ejemplificándolo de alguna forma a través de las velas. Pero si yo quisiera vestirme de rojo para Año Nuevo, ¿proyecto lo mismo o eso ya sería otra cosa? No, sí, también proyecto lo mismo. Tiene que ver con la atracción, con lo llamativo. Ah, ya. Es que tiene que ver un poco con el cómo encender esta parte nuestra que tiene que ver con la intensidad de nuestro ser, con la intensidad con la cual nosotros queremos abrazar la vida, con la cual queremos experimentar la vida, con la cual queremos proyectar la vida, que es muy interesante. Porque a veces andamos así como un poquito como medio de medios dejados, así como que cuando nos falta pasión, no tenemos conexión con la motivación de querer construir algo sólido. Ahora, algo que me llamó la atención, que hemos revisado la vela color rosado y rojo, y en ambos textos que han aparecido en pantalla, dice que es una muy buena combinación las dos, con respecto al amor en pareja, porque se establece con la vela rosada, ese dejar ser, ese amor incondicional, agregado a una pasión o a una sensualidad, está, digamos, solucionado o está equilibrado en lo físico con lo amorosamente peritual. Claro. Es lo que yo siempre he dicho, o sea, en una relación, si bien importante, tiene mucho sentido, mucha profundidad y mucha conexión el amor, pero el deseo de querer estar con el otro es el pilar que es fundamental. Sí, pues la continuidad. La continuidad. El interés. Claro. Incluso a mí siempre me llamaba la atención por qué no existía una ley de divorcio si antes para poderla hacer era simplemente que no se había consumado la relación. Y era tan simple como decir, bueno, no se consumó, existe. Entonces la consumación, que es la unión de poder generar este encuentro de energía, porque es un intercambio de energía o es una compenetración muy grande, entonces estas dos fusiones generan precisamente eso, ¿ya? La construcción y la proyección de algo que en el tiempo se va prolongando. Entonces ambas velas... Después la combinación, que una relación no se queme y se gaste solo en la sensualidad, sino que también hay una preocupación libre. Sabes que igual, ponte tú con las velas rojas, hay que tener cuidado de uno saber qué es lo que te falta. Si tú tienes bloqueos en tu camino de la sobrevivencia o de la pasión o del vigor, perfecta la vela roja. Pero de repente, por ejemplo, cuando en una casa hay muchas personas con elementos fuego, no sé, ponte tú un signo sagitario, o gente que es muy vehemente, las velas rojas encienden más las pasiones y eso también puede llevar a las peleas. Claro. Y a que el ánimo se altera, un exceso de energía. Es como cuando uno dice rojo de madia, por ejemplo. Un exceso de energía. Yo decía que había que ayudar a regular siempre y cuando uno la intencione por el buen sentido. Todo esto tiene que ver con la intencionalidad. Perfecto. Porque el color rojo, por lo general, está llevado un poco a una figura muy práctica, cuando el torero, digamos, supuestamente... Supuestamente... Muy intenso. Exacto. Que supone que el torero ve rojo, digamos. Supuestamente. No es verdad, digamos. Claro, pero supuestamente la reacción es precisamente esa, o sea, que se desboca, como que se descontrola. Y en ese sentido, Alejandro, así como Juan Andrés decía el tema de unir, por ejemplo, el rojo con el rosado implica fortalecer la pareja, me imagino que cada color va estableciendo una vinculación con los otros colores y puede ir potenciando ciertas cosas. Claro. Está, por ejemplo, en el caso del color naranja, que tiene que ver con el negocio y con el dinero, que ayuda mucho a que yo, si quiero vender algo, quiero vender algo, perdón, quiero generar un negocio, quiero generar alguna inversión o quiero que el dinero me rinda. Es como una petición muy fuerte en el sentido de cuando yo quiero que lo mío prospere en algo efectivo y constructivo. Para eso sirve el color naranja. Discúlpeme que lo interrumpa, porque como tenemos todos los colores, vamos a ir por orden. Ahora que estamos en la vela de color roja, porque lo cierto es que muchas personas a través de Twitter nos están haciendo muchas preguntas. Y hay una que no queremos dejar pasar, por si a alguien de verdad en su casa le puede servir. Preguntan si hay alguna vela o ya que estamos en la roja sirve para poder tener hijos. ¿Ayuda? El color verde. Ah, es el color verde. Exacto. El que viene en un... Perfecto, ya. Entonces ahí te vamos a dejar todas las... Porque la llama es pequeña. Es que creo que estamos listos por acá. Eso es algo del estudio. Eso es algo del estudio. Claro, señor. Que más está listo. Perfecto. Entonces, pasemos a la lila o la morada que también está justamente al lado de la roja. Bueno, el color lila representa también el tiempo de espera, el tiempo de reflexión, el tiempo de ir de a poco avanzando hacia algo que tiene que ver con la meditación, con la concentración, con la capacidad también de mutar, de transformar. El color lila tiene que ver con el color lila tiene que ver con el cómo proteger una casa, un ambiente, mi vida, desde un estado, digamos, en donde todo lo malo que venga, esto lo mute y lo transmute, ¿ya? Como en la clásica invocación de la luz violeta que se hace. Exacto. Que tiene que ver con eso. Perfecto. Que tiene que ver con el tiempo también de espera, de saber esperar cada momento, cada tiempo sin acelerarse, sin apurarse, sin de repente arrebatarse. Entonces, también genera, por ejemplo, estos dos colores juntos generan un estado de armonización de las pasiones. El rojo y el violeta. Claro, como armonizamos el que esto, que es un color de mutación, nos permite que esto otro se logre dar, pero de manera equilibrada, de manera ajustada, que sea una relación intensa, pero al mismo tiempo de profundidad, con una conexión esencial, fundamental y que tenga esta cuota, digamos, de espiritualidad. Pero, por ejemplo, ya, así vamos a poniendo ejemplos cotidianos que a uno le puede servir. Ya, por ejemplo, tuve una discusión con algún familiar muy fuerte, sobre todo en estas fechas que yo creo que la gente también se pone bien sensible. Hay gente que no le importa mucho la Navidad, los regalos, porque entienden que hay un sentido, un trasfondo más real y se ponen un poquito más permeables con las emociones. ¿Alguien discutió con su pareja, con un familiar, o está en una crisis importante, está cesante hace mucho tiempo, y está cargado de mala onda, de energías negativas? Que, ojo, no solamente alrededor, sino que soy yo misma muchas veces quien me la autogenero. ¿Ahí uno podría poner la velita morada o la lila para transmutar? Sí, para transmutar acompañada con la que vamos a hablar después, que es el color celeste. Ah, o sea, genial sería que uno encendiera, dependiendo de lo que va pasando, dos velas. Exacto. Pero, por ejemplo, esta solamente sirve para lo que es la mutación de cualquier energía muy densa. Cuando uno siente que una casa está cargada, o va a llegar alguien que uno sabe que tiene el carácter medio difícil, o que uno siente que llegó a la casa como con un peso medio raro. Entonces, esto genera ese estado de mutación, el destrabe, el poder aflojar cosas, pero también el poder relajar el sistema, pero desde un punto de vista de descarga, porque esto tiene esa capacidad. De poder generar también un estado de conexión más fuerte y más profundo desde lo espiritual y lo emocional. Y para las personas que tienen algún tipo de problema en el alma que quieren sanar, no sé, un dolor, algo así, el color violeta es el transmutador por excelencia, es un color alquímico. Entonces, por eso lo que decía Salfa, la llama violeta, que siempre la invocan cuando se hace reiki, o los sanadores, o la gente que trabaja con corrientes metafísicas, es un transmutador por excelencia, que ayuda a perdonar. Por ejemplo, si alguien quiere un tema amoroso, ideal primero transmutar todos los sentimientos negativos, el dolor que uno tiene, y después empezar con las velas rosadas o rojas cuando uno ya está limpio. Es sanador, el color violeta es muy sanador. Y después ya le ponemos las otras cosas. Así como hay colores que sanan más el cuerpo, más todo el cansancio físico, esto ahonda más en lo profundo, en generar un estado de armonización en la esencia, en el estado etérico de uno. Ahora, todas estas velas, el minuto que las encendemos y las compartimos a lo mejor en familia, de año nuevo, cuando uno quiera, ¿hay que esperar a que se consuma completa? Siempre completa. ¿El tamaño importa en este caso? No, en realidad... ¿El tamaño de mi dedicación? No, no, para nada. Solamente implica que el que sea una vela, siempre tengan el cuidado, voy a tomar una, de prenderla siempre, o sea, perdón. Primero, si son de unas velas mucho más delgadas, lo conveniente es prenderla acá y pegarla así. No hagan eso de prenderla aquí. Uy, yo lo hago así. No, porque esto es como... La vela es como esto. ¿Por qué, Alejandro? No se puede hacer eso. ¿Por qué esto es una vela? A ver, si tú haces esto así, ¿qué haces? Hágalo nomás, hágalo. ¿Potoy agua? ¿Ya? Claro, lo desparramos. O sea, esto es lo que pediste, lo que está acá adentro es lo que pediste. Uy, lo tiráis. No, pero espera. Todo mal, perdóname. ¿Y es con un fósforo? ¿Es con un fósforo o con un encendedor? Es con un fósforo. Entonces, si tú tienes esta vela, si esto es lo que pediste, esto que está acá adentro, y tú haces esto así va a prenderla... Lo estoy tirando a la basura. Lo que va a pasar es eso. Lo estoy derramando. Y si se la da más vuelta, no queda nada. Igual que soplar las velas, tampoco se hace. ¿Cómo se soplan? No, no se hace. ¿Y por qué se hacen los cumpleaños? Perdona, Bibi Bena. Por eso no se cortan los deseos. Claro, soplen los deseos. Las velas se apagan así, una por una y todo lo demás. Ojalá, bueno, si hay siete... O sea, siempre yo recomiendo apagar siete, ya, así. Pero nunca soplar, porque es como que yo esté soplando la intención. Claro, claro. ¿Y la monedita? Dicen que con una moneda igual, ¿no? No, por lo general, ustedes se dan cuenta que en la iglesia existe una... Sí, con una... Exactamente. ¿Sirve? Sí, siempre, siempre. ¿Ah, tú tienes tu casa? Ah, ya. La elección es no soplar, nunca soplar una vela, porque eso implica... Cortar el efecto. Cortar el efecto es como desperdiciar o desparramar lo que yo pedí. Claro. Por eso a mucha gente no se le cumplen los deseos. Perfecto. Ya, datazo. ¿Qué nos dirías de la vela celeste? Algo nos habías adelantado. Ah, y el celeste tiene que ver con la armonía, con la tranquilidad. Ahí es cuando entra a tallar esta vela, cuando uno ve que tiene un hijo que es un poco hipergenético, o de repente tiene a alguien que está en un estado así como un poco alterado, o como cuando hay una situación de falta de equilibrio, o cuando, por ejemplo, que uno sabe que alguien anda así medio complicado con su estado de ánimo. Pero que es como una energía desbocada. Exactamente. Pero más que todo es como la rabia, la ira, que necesitamos armonía, tranquilidad, necesitamos un tema también de conexión con el otro, pero desde un punto de vista... No olviden que el celeste representa lo infinito, lo celestial. Lo que se esparce en el universo, lo que genera conexiones que son... Lo que siempre es así. Exactamente. Entonces, el celeste representa eso. Como detrás de las nubes negras, con lluvia, siempre está este cielo celeste. Uno sube y el cielo está ahí, ¿ya? Entonces, eso representa que cuando uno ve que hay un estado medio raro, o que uno mismo siente como una punzación en este lado, así como que le punza algo aquí, y ahí eso ayuda, digamos, a armonizar, a equilibrar, a crear una instancia de motivación. Incluso hay una... es bueno hacer meditación frente a una vela de color, ¿sí? Hay un punto que no es porque me interesa a mí, sino que yo lo digo para que la gente no tenga ninguna duda. ¿Infidelidad también con la vela? Por lo mismo. Creo que me lo respuestas. Dame unos breves segundos porque tengo una invitación para la gente buenísima. La red te invita a participar en nuestro gran concurso de fin de año, atentos, donde podrás ganar medio millón de pesos. Solo debes tomar tu celular y enviar la palabra bono al 7979 y ya estarás participando por un gran bono de año nuevo. Adivinen que de 500 lucitas. No te quedes sin participar y envía bono al 7979. Sorteo, 31 de diciembre, en el programa Intruso. Yo ya estoy participando. ¿Se puede o no? ¿Yo puedo participar? No, pues uno para el que no va. Todos. Todos. Estamos hablando de estos ritos, de los rituales, de año nuevo, de fin de año, para poder recibir el 2019 de la mejor forma. Las velitas sería un ejemplo maravilloso de poder hacer. Estamos en la celeste y yo te pregunté acerca de la fidelidad, que es uno de los puntos de esta vela. Sí, la fidelidad también hay que, o sea, no solamente concita, no solamente ayuda, no solamente atrae también la fidelidad, sino que también tiene que ver con los principios que hace que la fidelidad tenga sentido y que es la honestidad, el ser directo, honesto y leal, que son los tres pilares, digamos, que dan mucha fuerza a una relación. Yo siempre digo que la fidelidad tiene que ver más con uno que con el otro. ¿Ya? Sí, claro. Más con un tema de uno. Claro. O sea, yo le puedo ser fiel a mi trabajo y le puedo entregar todo mi trabajo y un día de la nada me despiden y no me sirvió de mucho. Una mamá fue fiel a ser mamá y un día los hijos ni siquiera la llaman. Claro. Entonces, se le olvidó ser fiel a sí misma, pero con los demás, el ser leal, que es tremendamente importante y un lazo muy fuerte, el ser honesto, el ser directo, eso sí que une mucho más, porque es más genuino, es más natural del ser humano también. En el fondo tiene que ver con la lealtad, es con uno. Exacto. Claro, la fidelidad tiene que ver con eso. O sea, serle fiel al otro es como yo negarme a ciertas cosas que yo soy fiel a lo que siento por el otro. Eso sí, soy fiel a lo que siento por el otro. Perfecto. Cuando ya no siento más lo que un día sentí, tengo que ser lo suficientemente honesto, directo y leal para enfrentar el tema. Y para este fin de año, particularmente para la festividad de Año Nuevo, ¿habría algún ritual para acompañar, por ejemplo, el encender la vela celeste en este caso? Lo que pasa es que la vela celeste tiene una particularidad de diferencia de todas las otras velas y es que armoniza todo lo demás. O sea, le entrega armonización a todo lo otro. O sea, ayuda a que todo lo demás esté en un estado constante de armonía, que todo esté en un equilibrio, que todo esté en una conexión de mayor relajo. O sea, que el trabajo del resto de las velas llegue como corresponde. Entonces, la celeste representa con esa. Me parece que no es casual que las siete velas también corresponden a los siete arcángeles. Estaba pensando lo mismo. Es así. Que se representan por colores. Claro. Conte tú, el verde es Rafael, el rosado es Chamuel, el amarillo es Jofiel. Porque el celeste justamente es el arcángel Miguel, que es el jefe de las huestes celestiales. Mira, mira. Entonces, que sea como el que prima por sobre los otros, no creo que sea casual. No, no es casual, porque tiene que ver con eso, con el que... Es como el universo, porque representa el universo. Representa todo lo que es esta... El paraguas principal. Y es el gran protector, además. Es el domo, ¿ya? Exacto. El domo sobre el cual nosotros nos refugiamos, nos amparamos, encontramos armonía, encontramos conexión, amparo, todo eso. Entonces, incluso sirve mucho, por si acaso, por si alguien sufre de insomnio. Eso me interesó. Sí, el insomnio ayuda mucho a esto. Todo lo que está haciendo en este programa en general, ayuda a... Suprimos de eso. Es muy intenso. Y eso es el azul. El caso del insomnio, ¿sería en la noche? Sí. El azul. El azul y este. La roja no. La roja no, porque te va a mantener despierto toda la noche. Ahora sí te pregunto, yo no veo ninguna otra vela que esté llorando como está llorando esta. Mira acá, está el platito. Hay una roja de... ¿De veras? Como una cosita grande. Siendo que no es una llama muy potente, fíjate. No, no está muy potente. ¿Qué podría significar eso? ¿Significa algo? Claro, que está haciendo un trabajo precisamente de que lo que en ese sentido no esté depurado o que alguien de aquí esté pasando por un momento en que tenga alguna pena, alguna angustia, se la está trabajando. Una pena de amor. Entonces, claro. Alguien que aquí tenga como algún... Ah, es una pena de amor. Exactamente. Pero lo está limpiando, o sea, es muy positivo porque quiere decir que algo... Felicitaciones, la mitad. Algo que yo no he logrado exteriorizar, algo que está en el fondo de mi ser y que yo no tengo la fuerza, no tengo la capacidad, no tengo el sostenimiento, esto es como lo que está mutando todo eso. Entonces, tiene una representación bastante interesante. Después, bueno, ver la forma también de la obra, cuando se lee. Una vez que la vela se consume completamente, la forma que queda... También tiene un significado. Tiene algún significado. Pregunta sobre lo mismo. Si esa vela rosada, por ejemplo, llorase hasta el final, lo mejor sería, prendo otra. Y otra, hasta que deje de hacer eso. No, no, porque con que lo haga esa ya está bien. O sea, ya está hecho el trabajo, ya está terminado el proceso. Perfecto. A veces se pide, ponte tú, de que por algunos rituales que se hacen, uno pide que la enciendan durante siete días seguidos, pero dependiendo de la necesidad que exista. O las novenas también. O las novenas también. Si es un número en pares, pueden ser tres, o sea, perdón, pueden ser tres, o siete, o nueve, ya. Perfecto. O veintiún días, de repente, por ejemplo, el trabajo, que uno los ve que están así como personas que están muy trabajadas, que están muy estancadas, entonces hay que hacer un trabajo de veintiún días, de prender ciertos colores, combinar ciertos colores conciertos elementos. Ahora, te ponemos cuenta que acá estamos en la televisión y más rato posiblemente apaguen las velas, si no se terminen de consumir, ¿provoca algo? ¿No se cumplió el trabajo? ¿Llegó hasta ahí? No, 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 porque no hay ninguna vela concurada. No hay una intención, Bacapo. No, no hay ninguna vela concurada. No, si estuviera concurada, está muy bien. No hay monito completo, perdón, en mi opinión. Y esto, por ejemplo, hoy día lo estamos hablando con respecto al año nueve que se nos viene encima. Uno, en tu experiencia, debiera hacer esto de las velas una vez al mes, cada vez que se me presente algo. Ojalá una vez al mes. Sería interesante que cada uno, sobre todo, por ejemplo, en el periodo de luna nueva, para renovar, para empezar un ciclo. Perfecto. O luna llena, que es como precisamente cerrar el ciclo, terminar la etapa. Que cerraba la luna llena. Exactamente. Eso también ayuda a que los ciclos se cierren, a que las etapas se terminen. Perfecto. Cuando hubo luna roja, yo encendí una vela morada en mi casa. Para transmutar. Para transmutar. Para transmutar. Que siempre ayuda a eso. Oye, y en ese sentido quiero retomar un poco lo que decía la Cami, por ejemplo, no quiero ser grinch en todo caso, pero puedo ayudar. Por ejemplo, si una persona tiene dudas respecto a su relación de pareja, justamente pensando en lo que pregunta la Cami, y enciende la vela celeste, ¿cómo puede captarse que efectivamente esas dudas se...? ¿Puede leer de alguna manera esto o no? Es que no, es más que tener... A ver, la vela... ¿Puede intuir algo? No, la vela más que ayudarte a como despejar esa duda, porque no apunta hacia la infidelidad, sino que fortalece la fidelidad. Eso es lo que hace. Ah, ya. Fortalece, optimiza, potencia, enriquece, nutre y alimenta la fidelidad. Perfecto. Entonces, si yo necesito el potenciar ese acto, el proteger todo esto, obviamente que va a trabajar en función de eso. Claro, opera desde lo positivo. Exactamente. Que consume lo negativo. No, 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 no está regiendo, digamos, de ver si es que hay alguien que me o no me infiere, porque no, la función es fortalecer, potenciar, nutrir, alimentar, optimizar. O sea, todo siempre desde lo positivo. Claro, o sea, yo no ataco el virus, yo aumento mi sistema inmunológico espiritual. Exactamente, eso hace el color celeste, porque es el que, vuelvo a insistir, es como el domo que protege todo esto otro, porque es la cúpula celestial, ¿cierto?, que genera que todo esto otro funcione armónicamente. Una persona en Twitter, minutos atrás, estamos en vivo y en directo, preguntó qué tipo de vela servía o qué color en particular para poder tener hijos a personas que, por supuesto, a parejas le han costado, ha sido una lucha constante y muchas, muchas parejas sufren y ya como sabemos los tratamientos de salud en este país son carísimos. ¿Cuál sería la vela? Bueno, el color verde. El color verde. El verde representa lo fértil, lo fecundo, tiene que ver también con la potencialidad, con la energía, lo que es la salud, de la vitalidad, de lo que es el mantener un espíritu vivaz, el saber también, incluso cuando hay, por ejemplo, algún conflicto de ruptura, el color verde nos da el entendimiento de que el significado de una crisis tiene que ver precisamente en crecer. Toda crisis implica un crecimiento. Claro. Y por lo tanto como crecimiento genera una ruptura, pero la ruptura también ayuda a germinar lo que si no fuera por eso se terminaría como pudriendo. Entonces representa eso, representa la etapa del momento en que la vida se conecta con la esencia vital, de lo cual te va a dar la fortaleza y la entereza para poder enfrentar las situaciones adversas. Entonces el color verde tiene que ver con eso. Y tiene que ver precisamente con el estado de la vida en donde se necesita la inspiración de poder dar fuerza a la conexión que tiene que ver con el color rojo, con el color, digamos, el color rosado. Quedan algunos colores y algunas velas particularmente con sus significados que me gustaría si pudiéramos dejarlo para otra oportunidad y que tú pudieras estar acá con nosotros nuevamente y poder contarle a la gente. Y la gente también porque quedan algunos días todavía. Ahora, tú Alejandro, en este programa y en varias oportunidades has mencionado mucho las consecuencias que tiene la reacción de la naturaleza en sus distintas dimensiones, en sus distintas escalas, desde terremotos, volcanes, tsunami, a propósito de lo que pasó en Indonesia hace un ratito atrás nada más. Nosotros este año, ¿cuántos eclipses tuvimos? ¿Tres aproximadamente? Más o menos, sí. El 2019 vienen cinco eclipses. Cinco. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Nos afecta de alguna forma nuestra personalidad? Bueno, sí, de alguna manera el proceso en sí de esta energía es tratar de llevarnos a esos planos en los cuales necesitamos. Es cómo nos preparamos para ese minuto en el cual la representación del eclipse es cómo saber acercarnos a nuestras partes más oscuras o a lo que nos eclipsa la vida de repente, cómo es una pena, una angustia, cómo saber salir de eso y saber que no es permanente, sino que es una cosa como transitoria, pero necesaria para poder precisamente forjarnos, para poder templarnos, para poder fraguarnos en la vida, que es lo que a veces nos cuesta. Lo que yo digo siempre es que a la larga el aprendizaje del camino de vivir tiene que ver y parte y comienza y se da desde un punto en que logramos entender lo magnífico que es cómo el placer unido con la incomodidad al momento de estar conectados armónicamente genera la vida, porque obviamente es incómodo, es incómodo para una mujer estar esperando un hijo, pero el placer de saber que lo que viene por nacer le pertenece y tiene que ver con ella, hace que esta incomodidad, que esta agresión, que esta presión que tiene no se sienta. Sí, un juego de opuestos. Exactamente. Entonces cuando está equilibrado eso, cuando sabemos mantener ese equilibrio, esa armonización, cuando sabemos que no es lo que nos pasa lo que nos tiene mal, no nunca, lo que nos tiene mal es cómo enfrentamos lo que nos pasa, porque eso es lo que de verdad nos tiene mal, porque obviamente el frío no nos tiene mal, si lo enfrentamos de buena manera no lo vamos a sentir, entonces el frío va a seguir estando, la incomodidad de sentirlo también, pero si sé cómo enfrentar el frío no va a dejar de ser frío, pero yo tampoco por eso me voy a dejar, digamos, como desabrigar para que me perjudique. Entonces ese es el proceso que nos viene a presentar estos siete, y no es casualidad de que sean siete también, porque representa el camino a la perfección, representa el camino de cómo nos vamos a ir conectando con cada ciclo para ir enfrentando, para ir depurando, para ir templando, para ir fraguando, lo que nos dé mayor capacidad, sobre todo en nuestra parte de lo que es el sentir interno. Y en ese sentido de ciclo, son nuevas etapas, también nuevos comienzos, o terminan también algunas etapas importantes, esos eclipses son los del 2019, ¿qué es lo que se viene en el 2019? Según la astrología china, estaría rigiendo el cerdo. Sí. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Tiene alguna asociación con movimientos sociales? Me gustaría que pudiéramos unir eso y un poquito tener la conciencia de qué es lo que podría pasar, estar preparado y saber un poco qué es lo que acontece. El cerdo en sí es un muy buen signo, muy bueno porque yo siempre lo asocio a lo que es la representación de la naturaleza humana en lo que es la parte genuina, en lo que es el ser humano, en todo lo que el ser humano implica, en todo lo que el ser humano es, entre lo que es su positivo, su negativo, todo, todo. Somos cerdos. Somos unos cerdos, lo sabemos. Es un gozador. Pero también el cerdo representa lo productivo, lo que rinde, de lo cual se saca provecho, de lo cual uno puede tener todo a disposición. No se olviden que lo único que se desperdicia del cerdo es precisamente el pelaje que tienen. O sea, nada más. Todo lo demás se ocupa, todo lo demás contribuye con su vida completa al sostenimiento de una familia, por ejemplo. Por lo tanto, va a ser un año muy llevado a esto de la posibilidad de que nos va a dar lo suficiente, de que nos va a soltar un poco como para que podamos empezar a generar un ciclo nuevo de vida. Nos va a permitir también lo que uno hace cuando es niño y te regalan un chanchito que podías ahorrar. Tiene que ver con la plata el año. Con la riqueza. Con la riqueza, con el trabajo, con aterrizar, con un poco saber cómo llevamos a cabo nuestra humanidad, cómo llevamos a cabo nuestra parte terrenal. ¿Y cuál es el pero? ¿Cuál es el pero del chanchito? El no desbocarnos, el saber bien cómo seleccionar cada cosa, el saber muy bien cómo utilizar el tiempo, o sea, saber en definitiva, nos llama a aprovechar el tiempo y a disfrutar de las posibilidades que el tiempo nos da. O sea, no desperdiciar el tiempo, sino que aprovecharlo. El tiempo se aprovecha y las oportunidades se disfrutan, las oportunidades se trabajan y todo eso. Pero el tiempo es la invitación a eso. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos cada minuto porque es lo único que en la vida no vuelve. Comenzamos a administrar entonces nuestra vida. Exactamente. Y nos invita a aterrizar también, nos invita a no de repente, generar grandes expectativas, grandes proyecciones, sino que en el momento presente en donde tenemos que trabajar un futuro donde hoy día ya es mañana. O sea, hoy día ya es mañana. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber aprovechar. Si mañana queremos que todo esté mejor, porque mañana todo es posible. O sea, cuando nosotros nos convenzamos de que mañana todo es posible, todo, no hay nada imposible para mañana, entonces, obviamente, vamos a estar abiertos a una energía mucho más de lo que se llama... Magueada. Exactamente. Mejor conducida, con una energía mucho más dispuesta a poder también el conectar todo esto con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que deseamos. Afinó la puntería. Ahora, en ese aspecto, el cambio no es... Porque yo creo que una de las cosas que nos pasa mucho a los seres humanos es creer que los cambios son como radicales. Tú siempre has hablado que, por ejemplo, el 2018 ya está terminando y ya está entrando el 2019. Exactamente. En el caso de que se termine el año... Este año es el año del perro, no. No, del... Eh... Ahora estamos en el... Perro. Perro. Perro y entra el año del cabelillo. ¿Pasa que la diferencia... ¿Están bien así o es de un día para otro? No, pasa que la diferencia está en las lunas. Se rige por ciclos lunares. Ya. Entonces, se habla de las 13 lunas. ¿Ya? Porque, obviamente, no es igual que el signo... Con los 12... No es igual que los 12 signos. Perfecto. Sino que va entrando precisamente por lunas. Entonces, obviamente, cada signo entra según el cambio de la luna. ¿Ya? Y esto entra en febrero. Entonces, hay un cambio muy fuerte de energía. Es más radical. Es mucho más radical. Perfecto. No es tanto como cada año que termina precisamente. No. Esto va terminando de a poco. Si el año se despide con un hecho de lo cual se inició. Yo les dije... ¿Se acuerdan la otra vez que yo les había dicho que en noviembre del año pasado ya había hablado del tema de los volcanes? Yo les dije, tengan cuidado. Sí. Porque el año se va a despedir con algo muy fuerte. Y a propósito de eso, porque tú has sido muy claro y muy certero. Y la verdad es que me bandejé absolutamente para el tema que tenemos también en el segundo bloque. Porque, como ya sabrán ni se habrán enterado de la noticia, lamentablemente, el sábado 22 a las 9 y media de la noche, las costas de Indonesia nuevamente fueron azotadas, pero fuertemente, por un tsunami. Las imágenes son decidoras, son terribles. Ya, por supuesto, hay personas heridas y víctimas fatales de esto. Tenemos todas las imágenes y un completo informe para ustedes. Estamos con Alejandro Ayuno. Vamos a una pequeña pausa comercial. Quédense con nosotros. 12 con 46 en vivo en directo con un invitado espectacular, como lo es Alejandro Ayuno. Hemos estado repasando un poco de los rituales o los ritos para recibir el año que viene. Pero también hemos estado haciendo un repaso de las catástrofes naturales, como lo han sido los volcanes, movimientos telúricos, tsunami. Y a propósito de eso, de lo que ha pasado en Indonesia, que todo el año ha sido brutal. Me gustaría directamente preguntarte, ¿pasa algo con ese lugar? Y es como un centro energético que provoca todo eso que estamos viendo, que es una de las tantas imágenes que tenemos también de esto que está pasando en Indonesia. A ver, yo el año pasado, cuando visualicé, digamos, todos los episodios que se iban a dar, todos estos acontecimientos, incluso me acuerdo cuando vine para acá, yo les dije, de aquí antes que termine el año, se va a despedir con lo mismo que se inició. O sea, así como se inició con ciertos episodios, va a haber algo que va a reventar sí o sí, pero va a ser de manera así como muy catastrófica. Impresionante. Me acuerdo perfecto y patentamente. La energía va a salir por una parte, pero para decir, ya, se cierra el ciclo, relájense. Incluso me acuerdo que dije que iban a haber más de 100 víctimas, o algo mucho más de 100 víctimas que iban a ser producto de este remesón, de esta explosión, de algo que se iba a derramar muy grande. La tranquilidad que da es que esto ya se cierra. O sea, al menos en este ámbito ya lo que había que soltar, lo que estaba comprimido, lo que ya había que cerrar, se cerró. No se olviden que también tiene que ver con un tema karmático. O sea, existen algunas partes donde, así como antiguamente, como Jesús se ofreció para el resto, también la naturaleza toma vidas en virtud, tal vez, de aquellas que... Como un sacrificio humano. Exactamente. Y no hay que olvidar que esos lugares por naturaleza tienen esa tendencia al sacrificio, a tener una conexión espiritual mucho más profunda, mucho más radical, ¿cierto? Entonces también tiene ese simbolismo. Pero lo que hacía la Camila pareciera que la naturaleza se hubiese ensañado con Indonesia. Porque le tocó a un parejo. Lo que la naturaleza nos quiere enseñar es que no caigamos en el tema de la arrogancia, porque es una arrogancia cuando las personas dicen que cuidemos la naturaleza. No. Lo que tenemos que cuidar es nuestro comportamiento con la naturaleza. La naturaleza se cuida sola. Si la dejáramos tranquila la naturaleza... Prospera. Se prospera sola. Incluso más. O sea, a lo mejor si desaparecemos la naturaleza va a prosperar. O sea, igual. Y mejor. Igual. Entonces, dejen de decir que hay que cuidar la naturaleza. Cuidemos el comportamiento que tenemos nosotros hacia la naturaleza. Eso es lo que tenemos que cuidar. Toda razón. Hagámonos cargo de manera más directa. O sea, seamos más responsables en lo que decimos. No, tremendo mensaje. Porque finalmente uno como que echa la responsabilidad afuera y hay que partir de acá. Alejandro, te queremos agradecer de que hayas tenido en este programa un aplauso. Porque realmente con todos tus conocimientos, con toda tu experiencia, ahí nos enseña capítulo a capítulo. Ahí tenemos tu GC, número de contactos. Un recadito, un datito. Sí, por favor. Antes de ahora, de enero, voy a hacer un curso de numerología, voy a dictar un curso de numerología reentretenido. Porque vamos a ver el tema de cómo manejar la energía de las casas con los números. Oh, lo tengo más. Ya, voy a hacer un curso reentretenido. Y también, qué significa que yo había nacido un día uno, un día veinte, un día treinta. Qué significado tiene para mi vida ese número en el desarrollo de la trascendencia de mi vida. Así que quienes quieran participar del curso, en la página de Facebook de Alejandro Ayun, numerólogo y tarotista. Ahí están los teléfonos para poder conectarse con ese curso que va a ser muy interesante. 12 de enero. Es todo el día. Todo el día, para que estés preparado. Muchas gracias, Alejandro. Que te vaya muy bien. Gracias por haber venido a nuestro programa. Y ahora sí, nosotros nos quedamos, eso sí, con este tema. Vamos a hablar de este fatídico tsunami en Indonesia y que nadie avisó, queridos alfates. En vísperas de Navidad, el recién pasado 22 de diciembre, ocurrió un fenómeno que, durante las primeras horas, la verdad que dejó completamente consternado a los expertos en esta materia. Las imágenes que tenemos para revisar el día de hoy no van a dejar a nadie indiferente. Son tremendas, son potentes. Y quiero iniciar este tema con algo que nadie jamás pudo haber previsto, porque el titular dice así. Nueva tragedia en Indonesia, el tsunami fantasma. No se le llama así por casualidad, porque ya en la práctica no se hace falta ser experto para entender que siempre nos preguntamos, oye, hubo un terremoto, ¿esto contrajo un tsunami? Vale decir, el tsunami suele ser, y yo hasta ahora lo entendía que siempre era así, como la consecuencia de un terremoto. Sin embargo, que un tsunami llegue como primer efecto de un fenómeno geológico, sin que haya un terremoto perceptible por la humanidad, es algo que generó una cantidad de fallecidos que ya estaremos entregando los datos estadísticos. Ojo, es como el 2004, como en la película El Imposible. Recuerda que la gente que estaba en tierra no sintió este terremoto, pero finalmente llega el tren de olas. Ya, es que, van por lo que tú dices, pero eso sí fue un terremoto, solo que fue tan lejos y en el mar, que la gente no lo sintió porque estaba muy distanciada del epicentro. En este caso ocurrió algo muy extraño que tiene que ver con el volcán. Porque finalmente, la erupción de este volcán, ¿cierto?, que se le llama el volcán Anak Krakatoa, o hijo de Krakatoa, que sería una perfecta traducción del mismo, provocó un deslizamiento submarino de las bases de tierra bajo el mar, que de manera, igual como decía Lama, silenciosa, terminó generando una especie de desbalance y, por lo tanto, amplificó un tren de olas gigantes que terminó en un tsunami. Claro, y en ese sentido, nadie podía dar alerta de nada, ni aviso de nada. O sea, ese fenómeno de lo que pasó el sábado 22 a las 9 y media de allá de Indonesia, fue atípico, no fue algo como, ok, movimiento telúrico, se puede prever de alguna forma, algunos se han hecho alerta y, lamentablemente, en otras oportunidades, no. Esta es la nueva tragedia de Indonesia, pero recordemos, ha tenido de verdad casi un episodio al mes, en marzo. Aquí yo tenía toda la fecha impresionante, en octubre, en septiembre, en enero, julio, julio nuevamente. Y no solamente con el mar, y no solamente con los bosques. Con la mayor cantidad de terremotos de esta nación. Ha sido impresionante. Se han muerto miles de personas. Sí, miles. Este año en Indonesia, miles de personas. Y desaparecido. Y no estamos exagerando, o sea, miles de personas. Más de 3.000 muertos. Desde enero. Más o menos, en total. Y 429, solo por este último suceso. Y lo que yo encuentro curioso, es que esta vez ocurre este fenómeno que es inusual, que estamos hablando, que no hubo primero un terremoto que pudiera alertar el tsunami. Y la vez pasada, si mal no recuerdo, hubo un tema de negligencia, hubo un tema con las alarmas. Dicieron que dieron alarma a tsunami y después la retiraron. Claro, entonces te fijas que es como que pasan cosas muy curiosas. Estamos recién empezando este tema, este fatídico tsunami que nadie avisó. Y movimientos telúricos están a la orden del día. Pero esto que pasó acá es... ...con nosotros en el programa. Toma un poquito más porque lo veo hoy un poquito... Sí, un poquito de lo que se puso. Se te picó, de la emoción. Ya, con tranquilidad. De regreso lo provocó. Oigan, y si nos ponemos ahora así un poquito más serio, porque lo que está pasando en Indonesia ha sido tremendo. Ya van como 500 personas muertas solamente por este hecho. ¿Para qué decir desaparecidos? ¿Para qué decir personas heridas y damnificadas? Y por supuesto también muchas personas refugiadas solamente por este hecho. El dato estadístico dice así. 429 muertos. No hay esperanza, dice el gobierno, de encontrar a los 154 desaparecidos. Los heridos, 1.495. Y evacuados, 5.000. Ahora, es tremendo, fíjate, Juan Andrés, porque esta situación, de alguna manera, lo que tú describías hace un rato. ¿Te acuerdas cuando hablamos acá, hace unos días, del fenómeno del volcán Etna, en Italia? Italia. Y justamente lo que mencionábamos ahí era cómo este volcán iba avanzando hacia la costa y justamente podía desarrollarse como una especie de deslizamiento, claro, de macizo, de macizo, ¿cómo se llama? ¿Volcánico? De macizo terráqueo, digamos, que cae en el mar. Y ahí genera un poquito las ondas del mar. Esto es justamente lo que había provocado esta situación en Indonesia. Desde ese punto de vista, como muy bien lo decía el titular, es un tsunami fantasma. Y eso genera no solamente la posibilidad de que tú no tengas idea de lo que está pasando, sino que además de que se establezca un tren de olas que tú no esperas bajo ningún punto de vista. Que la gente no cacha. Entonces, eso es muy tremendo. Hay un mapa que muestra dónde está ubicado precisamente este volcán que genera este fenómeno que hoy día se le llama como tsunami silencioso porque no hay manera de percibirlo, porque en estricto rigor no hay un terremoto que lo acompaña, sino es la previa de una erupción volcánica que remueve el suelo submarino y que genera un desnivel. Y es como borrar, quitar la alfombra del suelo marino y eso genera. Ahí lo estamos viendo. Abajo se ve a la izquierda el volcán que está humeando. Y ahí donde está la flechita es hacia dónde se desplazaron los trenes de olas, obviamente, que como ya decíamos, entre toda la gran cantidad de personas afectadas, lleva hasta ahora 429 personas fallecidas. La costa oeste de Java y de Sumatra, Nintonesia. Ahí está. Exactamente. Este fenómeno nuevo había ocurrido anteriormente, porque pareciera que ese volcán, según la imagen, está en medio, fuera de una pura isla. Ahí está la explicación con esta gráfica que lo deja completamente claro. Finalmente, ahí va la ola viajando a 200 km por hora. Además es rapidísimo. Es tremendamente rápido. Y ojo, que más encima va incrementando su altura y además que lo que la va sustentando, por así decirlo, las ruedas de este vehículo de ola, es todo este sedimento de fango del suelo submarino que lo va reforzando hasta que finalmente golpea con la orilla. Y como sabemos, un tsunami que, por cierto, es por lejos mucho más destructivo que cualquier terremoto. Y como decíamos, siempre nosotros entendemos que el tsunami es una de las consecuencias de un terremoto que ha sucedido en el mar, que tiene que ser por sobre los ocho puntos de la escala de Richter, que tiene que ver un movimiento de arriba abajo, como de péndulo, y que en esta ocasión simplemente no había cómo avisar. De hecho, hasta era imposible detectarlo. El fenómeno del corrimiento del suelo, pero tampoco las olas se supo de su llegada. Pero, ¿qué pasa? Porque, claro, no se puede de alguna forma adivinar, ni con certeza tener un estudio que diga, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar. Pero, posteriormente a esto, ¿cuál es la explicación que dicen los estudiosos? Esto es porque es el paso del tiempo, es por los movimientos telúricos, es por la fuerza del mar. ¿Por qué pasó esto? Esto que es no insólito, vale decir, es posible, pero que no se daba en mucho tiempo, hasta lo que tengo entendido, no ha existido desde que la naturaleza científica permite entender de inmediato estos fenómenos el registro de algo tan tremendamente destructivo y tan curioso y tan particular como este tsunami sin terremotos que finalmente lo esté conformando. ¿Qué es lo que pasa? Que de esta oportunidad faltó un elemento tan sencillo, tan barato, como las bollas que captan el movimiento insólito del agua y que avisan a través de una alarma. Ahora, esto no fue un dejarse estar, no fue un error de comunicación. No, claro que no. Es que estas personas pensaban de que, siendo que este fenómeno del volcán ya había sucedido hace muchas décadas, no pensaron que podría volver a repetirse y no habían medidas de alarma o de aviso que pudieran explicarle a la gente que se venía un verdadero devastación de parte de la naturaleza. Y justo ahora, que están tan golpeados además, y yo un poco pensando como lo que piensa Camila, como qué fenómenos podrían indicar que algo así puede pasar, lo que yo encuentro más curioso es que podríamos tender a pensar que solamente estos son fenómenos geográficos propios de la naturaleza, catástrofes naturales, pero encuentro súper raro que entre medio haya habido en Indonesia una caída de un avión, porque eso ya no tiene nada que ver y es un golpe gigante también para ellos. Y eso ya no lo puedes justificar como desde el escepticismo, así como no, es que estos son temas geográficos que vinieron juntos y punto y se acabó. Claro, y que tienen una locación. Se les cayó un avión con 186 personas. Eso es que suma a la tragedia. Es que eso ya es una catástrofe. Sí, que va mucho más allá de lo natural. O lo que estábamos hablando recién, que la otra vez hayan dado una alerta de tsunami y después la hayan bajado y se viniera a la ola y matara a no sé cuántas mil personas. Entonces, un punto raro, por decirlo menos. De todas maneras, hay una concentración de fatalidades geológicas y además de tragedias de la parte de la aeronáutica que tiene que ver con esta nación en particular. Ahora, el tren de bolas de este tsunami fantasma, como le han llamado, en realidad fue el primer suceso. Porque esto venía decretado, ejercido por la erupción del volcán y que claramente después sucedió. Tenemos precisamente esas imágenes que es cuando ya finalmente el volcán termina siendo erupción. Y ojo, es de una brutalidad tremendo. Para que se entienda, ese volcán, antes de que explícitamente se viera a simple vista, hizo erupción en sus entrañas. Y eso fue lo que generó el tsunami. Es decir, antes de que la lava llegara a la cúspide y saliera, ya estaba este volcán haciendo erupción, pero desde su base, desde sus raíces. Y eso que fue finalmente lo que generó este tsunami fantasma, como se le llama. Si no me equivoco, este era uno de los volcanes monitoreados de la zona. Estaba constante monitoreado porque a lo mejor lo tenían un poco dejado de lado, pero sabía que eran unos tantos que no estaban apagados. Con actividad volcánica. Este es el hijo de Krakatoa, así se llama. El Krakatoa es un volcán que efectivamente ha generado catástrofe. Hay una famosa película que se llama Krakatoa al Este de Java, que está establecido quizás uno de los fenómenos también sísmicos y de erupción volcánica más grandes que se registran. Y este sería, según lo que me acaban de informar, que es un cráter de Krakatoa. Una de sus salidas. Una de sus salidas. Ahora, si uno lo piensa... Una de sus salidas es eso. Exacto, que amerita llamarse como un volcán aparte. Es impresionante. Porque es un volcán con todas sus letras. Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? Que en definitiva, para que la gente no entienda, es como si usted tirara una piedra en un lago que está quieto. Tranquilo, claro. Y efectivamente las ondulaciones, las ondas que se provocan por la caída de la piedra, es lo que sería en el fondo este tren de ola. Y aquí piense el tamaño del macizo continental que cae para generar esto. Exactamente. Y aquí hay otro elemento que es súper delicado, que uno quizás lo tendría que entender desde el conocimiento más obvio, digamos. Y es que en general, cuando hay un tsunami, el mar se recoge producto del terremoto. Claro. Pero en este caso, ese fenómeno no se da. No. Porque es el tren de ola que va en forma natural. Claro. Entonces hay menos tiempo de reacción. Exactamente. Absolutamente. Y es mucho más peligroso. Mil veces más peligroso. Vamos a continuar con esto. Por supuesto que tenemos más imágenes para todos ustedes. Estamos en vivo. Y tengo una invitación espectacular de parte de este querido canal. Porque la red te invita a participar en nuestro gran concurso de fin de año donde podrás ganar medio millón de pesos. Toma. Solo debes tomar tu celular, es muy fácil. Y enviar la palabra bono al 7979 y ya estarás participando por un gran bono de año nuevo de 500 mil pesos. No te quedes sin participar y envía bono al 7979. Escucha bien, sorteo de diciembre, el 31 de diciembre, en el programa Intruso. Nuestro programa también que está al mediodía. Ahora sí continuamos. Esto es de alto nivel de peligrosidad porque como tú ya has mencionado en varias oportunidades, uno no puede notarlo. No hay cómo saberlo. No avisa. No, exactamente, no hay cómo detectarlo. Que fue precisamente lo que le pasó a los 300 trabajadores que estaban en un resort y que estaban asistiendo a un concierto de una banda muy popular en esta localidad, conocida como Seventeen, que estaban, digamos, en mitad de este concierto, de este recital, cuando de repente, sin que nadie pudiese gritar para decirle si viene la ola, si viene un tsunami, también porque era para no creerlo, porque faltaba el terremoto anterior para más o menos reaccionar de una manera natural con toda la información global que tenemos. Ese momento fue registrado en el preciso momento donde la ola entra en medio de este concierto con al menos 300 trabajadores que estaban asistiendo como producto, digamos, de un regalo de la empresa que contrató los servicios de esta banda. Atención. Mira, mira, mira. Esto dio la vuelta al mundo, ¿ah? Atención. Tal como lo ven. A las 9 y media de la noche. 21 con 30 minutos. ¿Sabes qué? Yo, mamá, veo que esto es más bien un evento familiar, porque hay mesa, estas cuentas casillas, parecen ser una comida, o sea... Era como el cierre de una empresa así de fin de año que contrataron esta banda popular allá, Seventeen. No, es terrible. Esta imagen dio la vuelta al mundo. El vocalista que usted ven ahí... Sí. Están con vida. El vocalista sobrevivió... El vocalista. Y ya él hace muy poco confirmó efectivamente el fallecimiento del resto de toda su banda y de su señora... De su señora también. Estaba en una mesa sentada también aprovechando... Estaba de público. Imagínate el trabajo. Porque yo vi videos de él donde pedía que rezaran, por favor, para que encontraran efectivamente su señora. ¿Su señora falleció? falleció su señora y todo el resto de la banda y, por supuesto, también implicado a algunas de las personas que están en primera fila. Porque hay que entender, quizá mucha gente todavía tiene alguna idea de que... Ya, pero es agua. No. Es como que se te caiga una muralla. Que no perdonan. No es que mueras simplemente ahogado. Simplemente lo que sucede acá es que tú falleces por el golpe del agua misma y porque todo lo que arrastra, tú terminas completamente vapuleado por todo lo que el tsunami arrastra y que no te deja salir a flote y que muchas veces te deja inconsciente. Te golpea. La silla. Que corta. La muralla que botó. ¿El escenario? El escenario mismo. Absolutamente. Completamente desbaratado. Hay que hablar de la parrilla técnica que hay, de la electricidad que había en ese momento. Todos los focos, los micrófonos, los parlantes gigantes. Es claro, porque tú te arras al mar pero también con fierros, con latas, Es impresionante. La imagen además es desoladora. Es porque tú te das cuenta que no hay ninguna conciencia. Obviamente, no hay ninguna conciencia. Y no hay nada que hacer. Nada, nada, nada. Aparte, el escenario de la vida como acá hay un matiz muy grande además porque estamos hablando de una tragedia tan monstruosa como un tsunami y acá estamos viendo un momento de distensión. Es como un lugar en donde tú jamás, pero jamás, jamás, jamás esperaría. Y tú no tienes tiempo de reaccionar porque no entiendo lo que está pasando. Dicen, ¿por qué entró el agua acá? Claro, no entiendo. O sea, te quedas estupefacto. O sea, no es que uno atine de inmediato y el agua no perdona. Acuérdense que avanzaba a razón de 200 kilómetros por hora que no es menor. Ojo, el siguiente registro que vamos a ver sucede en costas turísticas donde hay personas que están vacacionando en estos momentos. El punto de vista del siguiente video, afortunadamente, es de personas que logran atinadamente ver a la distancia de que el mar comienza a generar tremendos murallones que se vienen acercando a toda velocidad a la costa. No pasaba lo mismo con aquellas personas que no se dieron cuenta del fenómeno y que se quedaron más en la orilla. Como siempre, pedimos el máximo criterio y con la altura de mira que corresponde para este programa con el siguiente video. Atención. Ojo, que este hotel, obviamente estamos hablando no del piso, que son varios pisos arriba que por sobre el suelo y es por eso que ellos se permiten hacer este registro, pero ellos mismos relatan que de las 9 y media hay personas que estaban en la orilla de la playa, digamos, haciendo, yo que sé, una fogata, pasando, pernoctando, digamos, en la noche, en la arena y obviamente esas personas ingresan la cantidad de víctimas fatales que hubo por este caso. Ahora, mencionar también porque quizás acá en Chile uno está tan lejos, Indonesia, no todo el mundo tiene el acceso a agarrar un pasaje, un avión e irse para allá y podrían muchas personas decir oye, pero cómo no han tenido conciencia, si han sido azotados por tsunamis, movimientos telúricos, volcanes, aluviones, de todo, pero lo cierto es que Indonesia es tan, tan, tan grande, tiene tantas cifras, es cierto, es gigante, que lo que está pasando en el norte puede que no pase en el sur, lo que pasa es que se entere. conciencia, exactamente, entonces hay personas que ni se han enterado casi, bueno, nada más por las noticias, por los medios, pero no han vivido lo que han pasado las personas durante el año, esto está geográficamente puesto en un lugar que es relativamente nuevo para ellos también. Exactamente, ahora, ¿cómo se ve esto frente a las personas que lo vivieron directamente con la entrada del tsunami en las costas, en las playas? Hay un registro al respecto y la verdad es que habla más que mil palabras, bastante impresionante por lo demás, atención, mire. O sea, es algo el primero, ¿no? Que es un poco más, se supone que lleva menos fuerza o el segundo tren de ola que trae con más violencia, el primero es como un aviso. El primero generalmente según el fenómeno puede ser el más fuerte o puede ser uno de los de mediana intensidad. En este caso, como tiene que ver con un deslizamiento de tierra subterránea, se mueve porque esto empujó el agua. Claro. ¿Te das cuenta? No es que el agua se desequilibra y se desplaza, la empujó. Entonces, la primera ola fue, de una forma de decirlo, un poco más suave que las que vienen a continuación. Sin embargo, fue suficiente para arrasar con gran parte de las estructuras y de las personas que obviamente estaban directamente ahí en la playa, que estaban en la costa. Además que hay que entender que no se alcanza a escapar. No, uno no alcanza a escapar. 200 kilómetros, no puedes. Exactamente, piensa lo que es que te persiga un bloque, un macizo de agua a 200 kilómetros por hora. No existe, un ser humano no logra escapar de eso. Ni un auto tampoco. No, tampoco. Hay que entender que por ejemplo en lugares en nuestro país donde posiblemente puede suceder un tsunami, está todo señalizado. Arranque para allá, para el cerro. Aquí afortunadamente mucha gente atinó los que estaban en edificio es de escapar hacia arriba, hacia la altura, ya sea por escalera, cierto, o por ascensores, tratar de subir a los pisos superiores. Como el video anterior que vimos donde pese a que el agua logró entrar digamos en un piso tercero, digamos de ahí para arriba las personas pudieron sobrevivir para contarlo, no así con los que estaban obviamente a ras de piso. Salfa, los tsunamis una vez que vienen después la gente se puede quedar tranquila, es como que ya pasó la ola y fue, o puede venir otro, porque vienen... Como terremoto, conté tú con las réplicas y eso. Buena pregunta, en el caso de las réplicas todo va a ser en baja, cierto, van a los sismos son claramente con una diferencia de por lo menos un punto y medio menor, así que estadísticamente hablando, que el terremoto principal. En este caso, las olas que vienen después pueden ser más fuertes, como sucedió en el sur de nuestro país, en el año 2010. Pero acá no se sabe tampoco. Porque acá viene que te metiste el volcán. que tú no manejas algo. Muy bien, Camila, porque el fenómeno que ocurrió en este tsunami fantasma puede seguir repitiéndose si es que el volcán termina generando más desprendimiento y este fenómeno se recicla y vuelve a partir y vuelve a haber un nuevo tsunami detrás de otro que finalmente en la práctica se juntan, pero viene de nuevo con fuerzas renovadas. O sea, es mejor mantenerse en alerta y tener planes ahí de contingencia claros hasta que no te digan lo contrario. En vez de relajarse y se la amenaza. Absolutamente. Ahora, contestándote bien tu pregunta, el fenómeno de un tsunami hasta lo que han dicho los expertos que hemos tenido alguna vez de invitados dura una media hora pero han habido casos emblemáticos donde duran horas. Igual es devastador. Media o lo que sea, es devastador. Absolutamente. El volcán sigue en erupción, no sé si se fijaste en la imagen que hasta provocó una pequeña tormenta eléctrica en el momento que hace erupción. Absolutamente, claro, es un fenómeno bastante común que tiene que ver con todos los elementos que arroja al cielo exactamente y se ioniza el cielo y por lo tanto en fotografías que han ganado premios digamos con respecto a la erupción del volcán en nuestro país son como tormentas perfectas que se dan a los pocos kilómetros alrededor del volcán digamos que es lindo digamos por un concurso fotográfico pero sin lugar a dudas tremendamente terrible. Ahí está, ahí se nota. Exactamente, todos esos relampagueos digamos son producto digamos de los procesos de encuentro de golpeteos de choque atmosférico de lo que tiene que ver con el ambiente del aire alrededor y con los elementos que está arrojando digamos hacia el exterior este volcán ahora eso fue con una furia devastadora y ojo es que para que ustedes entiendan el volcán generó el tsunami pero nosotros no vimos hasta la explosión del volcán sino después del tsunami lo que pasa es que ya estaba ocurriendo pero bajo la tierra es como que estaba produciéndose un fenómeno a nivel de la raíz de la flor pero no estábamos viendo lo que estaba por fuera ahora hay una necesidad brutal considero desde mi punto de vista para las autoridades de Indonesia de darse cuenta que es muy importante que las boyas que te indican cuando el mar está teniendo un comportamiento distinto funcionen darte cuenta también de que hay que estar monitoreando todos los volcanes estén o no estén activos y hay que tener ciertos parámetros de emergencia para lo que venga después porque a pesar de que Alejandro Lluyen dijo hace un momento que acá se terminaba que acá se paraba a soltar energía uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro y es mejor estar mucho más preparado que tener que lamentar las víctimas y las personas desaparecidas que se encuentran hoy día en el sector en ese sentido yo creo que la mejor respuesta es que uno podría buscar y que reúne todo este tipo de fenómenos es el cambio climático el cambio climático que nos hace pensar muchísimo al respecto pero que acelera todo entonces en ese sentido es como los estudios tienen que estar a la orden del día porque no no se sabe a ciencia cierta ahora que es lo que va a pasar con los volcanes de Chile por ejemplo o del mundo no se puede escatimar en gasto en estas cosas porque no o sea en cosas de segundo como bien decía digamos nuestra información en la pantalla 400 muertos así de un solo plumazo claro o sea es algo realmente terrible ahora si bien no tenemos completamente la información esto es algo que se está construyendo momento a momento pareciera que fue desde un bar donde se obtuvo el siguiente registro que tiene que ver precisamente con el tren de ola arrasando las costas de esta localidad en Indonesia atención mira o sea esto el agua ya mansa que queda claro pero que no se retira porque a ver no es que el agua regresa inmediatamente o sea una vez que la ola y se devuelve como es el clásico oleaje cuando uno juega a orillas del mar y donde por cada ola que viene se recoge y después uno puede volver a acercarse más al océano aquí el agua queda estancada lo que profundiza la tragedia porque efectivamente viene entonces toda la parte higiénica por así decirlo a ver esto no es una infección exactamente no es una tragedia que termine con el tsunami y con el fenómeno tal cual es una tragedia que se prolonga en el tiempo o sea el tema de la higiene el tema de la salubridad del agua potable de los sistemas de transporte el tema de la electricidad y todo eso es una tragedia tremenda perdone es que si yo pienso el tiro en los niños en las guaguitas sobre todo es tremendo sobre todas las guaguitas están chiquititas que les das tú si no les das agua potable que les da lo que puede generar el agua es fundamental para uno recordemos que buen punto que tenía Lama que esto pasó a las 9.30 de la noche de que hacen electricidad sin agua potable no ves nada y con el agua hasta el cuello no es de terror que haces o sea no sabes que hacer no tienes información no sabes si fiarte de lo que te están comunicando a través de los medios oficiales porque no fueron capaces de avisarte esto entonces nadie entiende bien que está pasando imagínate lo que deben haber sido las dos primeras horas donde la gente no entiende nada o sea que fue lo que pasó acá súmale que no se han recuperado de la situación que ha pasado durante todo el año o sea durante todo el año pareciera que tiene que repartirse para tratar de generar una reconstrucción en distintos lugares del país por lo cual los medios se van acabando súmale que hay una zona perdona Juan Andrés que tiene perdón maestro que vive mucho el turismo yo créeme que mucha gente a partir de hoy se va a cuestionar mucho si quiere ir a visitar Indonesia y conocer sus maravillosas praias y sus maravillosas costas entonces pareciera que el costo se va a ver mucho más en el tiempo cuando el ingreso por turismo sea más bajo para poder generar la reconstrucción real de una zona que hoy día se ve en distintos focos de catástrofe en distintos lugares del país o sea es que sería súper importante por supuesto que se han prestado ayudas durante todo el año pero sería súper importante también saber tener esa información de qué forma uno naturalmente primero puede ayudar y desde allá por supuesto las instituciones gubernamentales que se dedican a esto y que yo me imagino han estado al pie del cañón durante todo el año sí la uno también pero mira es que no es suficiente además que todavía no han llegado al punto de poder organizarse para ver cuál es el verdadero desastre porque el volcán obviamente sigue en pie mucha atención porque este fenómeno siguió durante horas yo creo que lo que está pasando por la mente de las personas que amaron a continuación es estas tragedias se irán a acabar en algún momento para mi país en qué lugar geográfico de Indonesia está a salvo si ya ha sucedido prácticamente en todos los puntos geográficos atención tenemos registro de las personas huyendo de espavorías sin saber claramente hacia dónde para que bueno que van a pie porque en auto ya lo hemos comentado en otras ocasiones que es muy peligroso es tentador pero es peligroso mira hay camiones que lo están esperando pero está evacuando la autoridad pero mira ya no caben más pero hay un tema que tiene que ver con movimientos alfredo con la autoridad yo creo que siempre recalcar que en cualquier tipo de tragedias naturales nunca ocupar el auto particular nunca pero piensa en ese video piensa en ese video que la gente está corriendo desesperada salvando su vida literalmente pero los familiares que tú no encuentras ay no está ahí ahí y tenés que ¿por qué haces? disculpa pero es una decisión además que yo perdona que yo viví literalmente el 2010 en la zona catástrofe tsunami y terremoto tú tienes que tomar decisiones claro exactamente porque en realidad yo digo porque yo tengo que arrancar ese es mi instinto pero en mi casa vive gente yo no me quiero ir hasta que no sé lo que pasa con ella y ya el gobierno dijo que este número debe haber aumentado hasta ahora que de las 150 personas desaparecidas el gobierno dijo denlas por desaparecidas o sea no las estamos buscando porque no creo que las vamos a encontrar palabras del gobierno o sea pierde la esperanza o sea no vamos a estar en esa tenemos que preocuparnos de otra cosa la prioridad de otra cosa en este momento es muy trágico las personas desaparecidas perdidas están es muy trágico vamos a continuar con esta conversación pero luego de esto que tengo que decirles porque la red te invita a participar en nuestro gran concurso de fin de año donde podrás ganar medio millón de pesos solo debes tomar tu celular y enviar la palabra bono al 7979 y ya estarás participando por un gran bono de año nuevo de 500 mil pesos no te quedes sin participar y envía bono al 7979 escucha bien el sorteo es el 31 de diciembre en el programa Introsos mira no faltes en este concurso que hace la red para ti continuamos con Andrés tenemos una vista aérea después de que sucedió el tsunami aún con el volcán en plena actividad ahí están viendo cuál es el grado de destrucción que siempre nosotros lo comparamos es como que hubiera existido un barreo acá o sea el nivel de devastación de destrucción o sea se entiende ¿no? 5 mil personas evacuadas y no hay nadie no hay ningún ser humano ahí simplemente lo que alguna vez donde hay agua antes eran caminos eran calles y hoy día claramente eso es un pueblo fantasma es impresionante la imagen es impresionante devastadora todas esas personas que están viviendo ahí ahora están en calidad de refugiados toda la razón y esperamos que los animalitos también los perritos sí todo eso por supuesto nunca los olvidamos en todo este tipo de catástrofe estén súper presente a nivel social vamos a una pausa comercial nosotros ya seguimos ¿qué es aquí? ¿qué hace eso? ¡bravo! ¡bravo! una con 28 se nos terminó el programa pero adivinen qué semanita corta hay que aprovecharla Concho bienvenido Juan Andrés excelente de todos y a continuación yo todo el tiempo estoy diciendo expediente que lata que se acabó un gran programa que tuvo la red una pena que se le voy a terminar después muy bien adelanto expediente este aquí va estreno exclusivo película de Indonesia no sí pero película de terror con posesiones demoníacas no no solamente los efectos los terremotos los tsunamis por el gente sino también por lo menos tiene un buen cine esta vez con asuntos paranormales colección privada Blueberry las primeras grandes obras del gran dibujante Moebius que va al cine y no solo eso primer y último capítulo de la gran serie ¡oh, qué buena! ¡Grande Jack Bauer! ¡Grande! ¡Grande maestro! Hoy día todos los sabores para expediente ese ¿Cuándo sería? Muy fácil ¿Exacto? Ahora Que tengan excelente noche nos reencontramos mañana en vivo y en directo en otro capítulo de Así Somos Chao